La Guardia de Policía El concepto porque ellos dicen que yo robé las topes y no entiendo ¿Y se dice corriente? Salí corriendo porque no tengo un uniforme y el cuchillo es para defensa propia, porque yo no sé quiénes son ellos Pero viene un grupo grande, ¿quién? Por el caso cuando yo lo vi a ellos, me paré ¿Y cuándo el día tú dices primero? Un día, yo salí ayer No entiendo porque malas ondas ¿Y cómo sobrevives? Bueno, lo que pasa es que te enteré que ir a reunir a Santa Te voy a estar buscando para reunir a Santa Porque los peor de Policía No entiendo que me descanse ¿Dónde me dices? ¿No? Ya, me agitez a la gente de los filas Si, la gente de los filas Me paré los agilomidos y aboré el colegio Me sorprende, me sorprende, me afecta a un grupo grande en las filas ¿Y por qué no pues? Me saca por aquí, yo, ¿quien? ¿Nos escaramos a un grupo grande? ¿Por le menos que pate un uniforme? ¿Tiene un uniforme? ¿Tiene Levi? ¿Qué sé yo? ¿Cómo le diga? Disraelí de policía de Pablo Suerte que policía de Pablo ¿Vale? 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 ¿La sala cae de un poco? ¿Vale? 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 ¿Ya? ¿Vale? ¿Vale? ¿No, no. Pero me voté en posición, del templo y la señora conmigo en casa.